Por favor, no nos digan que nuestros adultos mayores, que han tenido vidas duras, lejanas de la abundancia, en el campo o en la ciudad, están condenados a la soledad, a depender de un buen samaritano que les pueda echar una mano. No, para nada. Al contrario, el corazón y la mente nos gritan en silencio que mirar de lado a nuestros adultos mayores, cuyo andar siempre ha sido cuesta arriba, es inhumano. Dicen que donde no se honra a los abuelos, no hay futuro para los jóvenes. Por eso, Pensión 65 apareció hace 10 años como una luz de esperanza. Felizmente, antes del final del camino para las peruanas y los peruanos, que con canas y a paso lento, pechan valientes a la pobreza. Los acompaña en su ruta, los asiste, los comprende, los ayuda, los reconforta y revitaliza. Actualmente, a lo largo, ancho y altura de todo el Perú y en el contexto de pandemia, más de medio millón de personas adultas mayores, en pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, son usuarias del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Cada dos meses, renuevan esperanzas al cobrar los 250 soles que les brinda el programa, y que usan en solventar sus necesidades básicas. Agradezco a Pensión 65, que nos da esa platita. Con eso compramos nuestras medicinas, nuestros alimentos. Ese es un apoyo para todos nosotros de edad, de ancianidad, ya no podemos trabajar, y le agradezco bastante que nos dara un apoyo. Pensión 65 creo que es uno de los programas más importantes para el MIRIS, porque atendemos a nuestros hermanos de la tercera edad, hermanos que en juventud y adultez nos entregaron su cariño, su trabajo, y creo que de alguna manera, con este granito de arena a través del MIRIS, el Estado pueda llegar para acompañar una vejez de calidad a nuestras hermanos y hermanos de este programa. Pensión 65 ha sido probablemente un programa fundamental, digamos, para la vida de las personas adultas que se han beneficiado de esa fuente de ingresos, que en muchos casos son adultos, adultas mayores, que incluso viven solas en zonas rurales o en las ciudades. Sin duda, celebrar 10 años de Pensión 65 demuestra lo importante que era crear ese programa, lo urgente que era, pero sobre todo lo que nos da, yo creo, es una sensación de alivio y de responsabilidad, luego de haber visto el tremendo papel que ha jugado Pensión 65 durante la pandemia para poder atender y proteger a nuestros adultos mayores más vulnerables. Sea ante la ventanilla de una agencia del Banco de la Nación en las ciudades o frente al ansiado carrito pagador de una empresa transportadora de valores en las zonas rurales, las sensaciones son las mismas. Tranquilidad y seguridad. Ellos y ellas no están a expensas del destino. Saben que el Estado, a través de Pensión 65, los respalda y protege. Pero el inicio no fue sencillo. Si bien es cierto, teníamos una inicial dificultad en términos de que empezamos con una caja de documentos, que eso tenía que convertirse en un programa a nivel nacional y nos tocó implementar las oficinas territoriales, contratar al personal, generar los espacios de articulación con las otras entidades, generar todo lo que involucra tener una entidad pública que funcione y funcione eficientemente. Pensión, cuando se crea, logra llegar a nivel nacional, a nivel de cada uno de los municipios. ¿Por qué? Porque articula directamente con cada uno de ellos. Pensión 65 interviene con pertinencia cultural y llega, incluso, a los ámbitos del Brahen y del Alto Guayaba, también a los centros poblados amazónicos y a las zonas de frontera, a donde las plataformas itinerantes de acción social del Programa Nacional País llevan las subvenciones. Además, ante el acecho del coronavirus y para evitar que sus usuarios y usuarias que padecen de problemas de salud se trasladen, Pensión 65 implementó las modalidades de cobro por tercera persona autorizada, carta poder y entrega a domicilio para los mayores de 80 años y que presentan discapacidad. La inclusión financiera es una de las grandes ventajas generadas por Pensión 65. Empoderados, más de 16.000 adultos mayores ya cobran la subvención con tarjeta, por cajeros automáticos o agentes corresponsales del Banco de la Nación. Una edad avanzada ya no es impedimento para ser parte del ecosistema financiero. La inclusión financiera de los adultos mayores de Pensión 65 es un paso más hacia su reconocimiento de derechos. Recuerdo que en Guanta, en Ayacucho, la señora Graciela fue una de las primeras beneficiarias de la inclusión financiera. Ella me contaba que le había resultado fácil utilizar el cajero porque ella era una de las pocas que había estudiado la secundaria y que además no iba a retirar todo el dinero, que justamente coincidió con la entrega de dos subvenciones, 500 soles, sino que solamente iba a retirar una parte porque la otra la iba a ahorrar ya que tenía un emprendimiento. Entonces ella estaba ejerciendo su derecho como ciudadana para poder hacer uso de la subvención. En tanto que el programa tiene una presencia significativa en el territorio, en territorios en los cuales la presencia del Estado ha sido tradicionalmente débil, genera sinergias con otros servicios, algunos vinculados al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, pero también otros vinculados a otros sectores. La pandemia del COVID-19 obligó al programa a recomponer prioridades y adecuar los servicios. En medio de la emergencia sanitaria, más que nunca, Pensión 65 aplicó la empatía para sus acciones estratégicas. Y además de adelantar pagos para que los adultos mayores no se expusieran al virus, sumó la vacuna contra el COVID a las acostumbradas campañas médicas de chequeos e inmunizaciones, operaciones de catarata y entrega de lentes, entre otros servicios médicos, logrados gracias a la articulación con el sector salud, organizaciones no gubernamentales y gobiernos regionales y locales. Para mediados de octubre del 2021, más de 438.000 usuarios y usuarias de Pensión 65 ya habían recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y 388.000 la segunda dosis. Pensión 65 se preocupa por nosotros. Gracias por las campañas médicas. Los promotores son como nuestros hijos que vienen a disfrutarnos. No están solos. El programa está con ellos y ellas. En plena pandemia, Pensión 65 realiza acompañamiento remoto, mediante llamadas telefónicas, para orientar sobre cómo prevenir el coronavirus. Así se detectaron posibles positivos que fueron derivados al sector salud, así como casos de violencia que fueron reportados a las instancias correspondientes. En plena pandemia, Pensión 65 no paró. La pandemia nos atacó a todos, ¿no? Sin embargo, nuestros adultos mayores eran los más vulnerables. Básicamente porque ellos viven en su mayoría solos y nosotros ya no podíamos ir a visitarlos. Entonces el programa innovó con una nueva modalidad, que es el acompañamiento remoto, en donde hicimos uso de la tecnología y hablamos con los adultos mayores. Entonces ahí vemos parejas de esposos que se sienten muy contentos que los estemos llamando, estemos preguntando cómo se encuentran en sus propios idiomas, ¿no? Y el promotor identifica cómo se encuentra y si es que ve algún caso, digamos, de riesgo, automáticamente es que se articula para la gestión de ese posible riesgo. No solo eso. Siempre innovando en el contexto COVID, Pensión 65 puso en funcionamiento el aplicativo móvil Yachac, por el cual, de manera virtual, se puede confirmar el acceso al programa, así como la fecha y el lugar de cobro de la subvención y todo lo relacionado a Pensión 65. Ir más allá de la entrega de la subvención económica es, desde siempre, un sello del programa, y no solo para los temas de salud. Desde el 2013, la intervención Saberes Productivos de Pensión 65 revalora los conocimientos ancestrales y las expresiones culturales de los adultos mayores y las transmite a las nuevas generaciones. Antes de la pandemia, 84.000 usuarios y usuarias participaron en Saberes Productivos. Actualmente, 457 gobiernos locales están comprometidos con su reactivación. Y ahí, Saberes Productivos surge como una oportunidad de relación con alcaldes, con autoridades locales, para no solamente reconocer el aporte de estos adultos mayores a la cultura, a la vida productiva, a la economía de las localidades, sino reconocerlos como ciudadanos, como ciudadanos valiosos. Pensión 65, así como el Perú, es de todas las sangres. Tenemos usuarias y usuarios a Guajún, a Shuar, Quechuas, Aymaras, Shawis, Ayánicas, en donde los promotores los visitan o los llaman por teléfono en sus propias lenguas. Y Pensión 65 valora su patrimonio inmaterial, sus bailes, sus cantos, sus rezos, los pone en valor. ¿Para qué? Para que las generaciones, las comunidades y ellos mismos se sientan orgullosos de preservar esa identidad. Y varias veces, los Saberes se convierten en sólidos emprendimientos productivos. Pensión 65 impulsa esos emprendimientos en crianza de animales menores, cultivo de café, producción de hortalizas y aguaymanto, artesanías, tejidos, tallados y cocina tradicional, entre muchos otros rubros, mediante coordinaciones con el proyecto Haku-Wiñay de Foncodes y el programa Agro-Rural del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, las municipalidades y otras entidades. Estos emprendimientos brindan autonomía social y económica a los adultos mayores y los llenan de energía. Mejorar la relación con los adultos mayores es el primer paso para sacarlos de la postregación. Por eso, Pensión 65 buscó reforzar lazos intergeneracionales con el concurso de cuento, poesía y dibujo Los Abuelos Ahora, que hoy ya es toda una tradición y en el que miles de escolares de todas las regiones del país no solo expresan amor y reconocimiento a los adultos mayores, también se convierten en defensores de sus derechos. Y Los Abuelos Ahora creo que es una estrategia justamente de lograr que el público en general, no solamente quedarnos con los que son directamente actores de pensión, sino expandirlo a la comunidad en general y lograr que diferentes actores como los municipios, los colegios, toda la comunidad escolar y los niños en particular, se involucren con el tema del adulto mayor. Además, muchas personas usuarias han demostrado que nunca es tarde para estudiar y aprendieron a leer y a escribir gracias a programas de alfabetización desarrollados en varias regiones del país, en articulación con el sector educación y entidades privadas. Pensión 65 comienza su segunda década asumiendo retos. En el 2021 ha modificado los criterios para aprobar el ingreso de nuevas personas usuarias, poniendo especial atención a las condiciones más extremas de vulnerabilidad, dando prioridad a las personas que padecen de tuberculosis o discapacidad, a los mayores de 100 años, a los que residen en el braen o en pueblos indígenas u originarios, a los damnificados y a los que tienen mayor necesidad de atención social. Y queremos ampliar un poco más el padrón que tenemos. Creo que nuestro padrón de pensión 65 todavía no está sincerada al 100% a nivel nacional. Marquémonos esa meta de poder llegar al 100% de nuestras hermanas y hermanos adultos que puedan recibir este beneficio económico de pensión 65. Bueno, indudablemente pensión 65 tiene que crecer, ¿no? Y en eso se está trabajando. En que más adultos mayores se beneficien de la pensión 65, como ellos lo dicen. Ese es un reto. Y no solamente ello, sino que este modelo vele por la salud de nuestras personas adultas mayores, continúe valorando su identidad, pero también los dote de mecanismos para que ellos puedan lograr sus emprendimientos, sentirse útiles, valorados, generar ingresos, ser líderes de cambio en sus comunidades. Eso es clave para Pensión 65 en los nuevos retos que se ven. Cumplimos 10 años cambiando vidas y vamos por más. Y quiero felicitar a este día por sus 10 aniversarios. ¡Feliz día! ¡Feliz aniversario Pensión 75! ¡Feliz cumpleaños Pensión 65! Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú